Y nos salve, vivimos y vivimos en el mundo de su hombre, a la muerte de Dios. Según Milánios, la Iglesia Caribe María nos acompaña. Subimos a pedirle a nuestra Madre de Luján por nuestra patria, pidiéndole por este momento difícil que vivimos en la Argentina, quizás en muchos aspectos, pero especialmente le pedimos por la vida, por este tema que nos duele, nos daña. Fuimos a pedirle, le imploramos, le imploramos a María como pueblo de Dios. Por eso queremos pedirle, especialmente hoy a la dictativa y queremos pedirle por nuestra patria. Hay una matriz así fuerte de nuestro pueblo, de nuestra fe. El mismo 9 de julio que hoy celebramos está íntimamente ligado también a la fe de nuestro pueblo. Dos siglos, en nuestra tierra, en distintos lugares, siempre, bueno, Dios, Dios presente. Porque está presente Dios en nuestra gente, en nuestro pueblo.